Traemos a la espora agroalimentaria la raza Charolais del rancho de Guapalcalco del señor Eduardo del Villar. Es una raza que tiene muchas bondades, entre las cuales se destaca que tienen ganancias de peso hasta por 600 gramos al día. Es una raza que la están ocupando mucho para cruzas, para animales que se van para el abasto, dígase la barbacoa. Los invitamos a que asistan el día 8, 9 y 10 aquí a la agroalimentaria en Centro Banamex. ¡Gracias!